El precio que me das por seguir a tu lado Devolviéndote mal por amor es demasiado Y ya no puedo hacer más de lo que ahora hago No quieres entenderlo mi amor Yo no te amo Te estoy haciendo heridas Heridas de verdad Cada vez que me miras Y no quiero mirar Heridas Abiertas sin piedad Cada vez que me pides Otra oportunidad Heridas 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 nada más Cuando digo mentiras ¿Por qué no sufras más? Lo nuestro es así Hagamos lo que hagamos Yo me siento culpable Y tú Desesperado Pero no puedo hacer Más de lo que ahora hago No quieres entenderlo mi amor Yo no te amo Yo no te estoy haciendo heridas 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 de verdad Mi vida Heridas Otra oportunidad Heridas 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 Nada más Heridas Cuando digo mentiras Porque no sufras más Heridas, heridas, nada más, nada más Mira, es mejor que lo sepas de una vez Todo lo que ves cuando ya sabes Es fingido, es comedia, es una escena para ti Mira, yo no quiero herirte corazón Pero todos mis gemidos y demás Son mentiras, son por miedo Son una farsa, un engaño, solo eso Y todo lo que siento es lleno En cada palmo de mi piel En cada gesto de amor En cada pelo Lo único que siento es lleno En cada beso que me das Y no lo puedo evitar Por más que intento Lo único que siento es lleno Y nada más Mira, no quiero que pienses mal de mí Yo te soy completamente fiel No lo dudes Y te respeto Eso es aparte, corazón Mira, no te diré nada nunca más Tú vas a tenerme para ti A tu lado A tu lado Hasta siempre Pero es que no podía más Tenías que saber Mi amor Que todo lo que siento es lleno En cada palmo de mi piel En cada gesto de amor En cada pelo Lo único que siento es lleno En cada beso que me das Y no lo puedo evitar Por más que intento Lo único que siento es lleno En cada palmo de mi piel En cada verso de amor En cada verso de amor En cada pelo Lo único que siento es lleno En cada verso que me das Y no lo puedo evitar Por más que intento Lo único que siento es lleno Y nada más Y nada más Y nada más Y nada más Si quieres dejarme ya No tienes más No tienes más que decirme Que soy poco para ti Que mi vida no te sirve Entonces daré la vuelta Guardaré todas mis cosas Y haré lo que debo hacer Yo no soy tonta Si quieres dejarme ya Olvídate de otros días Y di solo sí o no Lo demás son cosas mías O sea que dime pronto Lo que tengas que decir Pero sin frases vacías Es mucho mejor así Y cara a cara Y de todo lo que no te sirve Y de todo lo que no te sirve Y de todo lo que no te sirve Cara a cara Aguantando fijamente la mirada Sin miedo Sin maldad Luego nada Luego gente Si quieres dejarme ya, no tienes más que decirme Que ya no me aguantas más, que no piso tierra firme Entonces sin más problemas, por la única salida Saldré sin dejar ni rastro de tu vida Si quieres dejarme ya, no pongas la cara triste Que no hay nada que explicar, porque nada prometiste O sea que no te pienses, que por quedarme sin ti Voy a morir de tristeza, di lo que debas decir Cara a cara, fríamente Aguantando la mirada fijamente De frente, de verdad Luego amigos, luego nada Fríamente A la cara Aguantando fijamente La mirada Sin miedo Sin maldad Luego nada Luego gente Cara a cara Fríamente Fríamente Aguantando la mirada fijamente De frente, de verdad Luego amigos Luego nada Yo tengo que decirte la verdad Aunque me parta el alma No quiero que después me juzgues mal Por pretender callarla Yo sé que es imposible nuestro amor Porque el destino Porque el destino mata Y tú sabrás un día perdonar Esta verdad amada Te juro por los dos Que me cuesta la vida Que sangrará la herida Por una eternidad Tal vez mañana puedas comprender Que siempre fui sincera Tal vez por alguien Llegues a saber Que todavía te quiero Te juro por el no ser Te juro por el no ser Que me cuesta la vida Que me cuesta la vida Por una eternidad Por una eternidad Te juro por el no ser 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 Que sacas del orgullo, que sacas del rencor Que saco de la vida si me falta tu amor Pensando eso he venido a pedirte perdón A pedirte que vuelvas aunque tengas razón Yo sé que tú has llorado aunque digas que no Y sé que hasta has deseado que te venga a rogar Y yo que estoy sufriendo te vengo a demostrar Que la vida sin perder no la puedo aguantar Que me amargo la vida si te dejo de amar Yo sé que tú has llorado Aunque digas que no Y sé que hasta has deseado que te venga a rogar Y yo que estoy sufriendo te vengo a demostrar Que la vida sin verte no la puedo aguantar Que me amargo la vida si te dejo de amar Que me amargo la vida si te dejo de amar Y yo que te dejo de amar Después de tantas noches sin ti Me devolviste el alma tan solo con decir Que sí Anoche sin pronunciar palabras de amor Me lo dijiste todo tan solo con decir que sí El cielo y tú testigo son de mi felicidad Porque él también te oyó jurar Porque él también te oyó jurar Que eternamente serás mío tu anoche Con tu rubor teñí mi ansiedad De convertir en besos Aquella confesión de amor El cielo y tú testigo son de mi felicidad El cielo y tú testigo son de mi felicidad El cielo y tú testigo son de mi felicidad Porque él también te oyó jurar Porque él también te oyó jurar Que eternamente serás mío tu anoche Con tu rubor teñí mi ansiedad Con tu rubor teñí mi ansiedad De convertir en besos Aquella confesión de amor Aquella confesión de amor Aquella confesión de amor Déjame volver Volver Contigo No hay trucos Ni juegos De palabras Es que no encontré otra forma más sincera De decir Déjame volver Volver Contigo Yo no puedo soportar Serenamente Ni el futuro Ni el presente Sin ti Sin ti Déjame volver 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 Contigo Te lo pido Te lo pido Mordiéndome los labios No me importa lo que pase Ni me importa el que dirán Seré Tu amante o lo que tenga que ser Seré Lo que me pidas tú Amor 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 Lo digo muy de veras El mundo sabe que el mundo sabe que no es nada para ti El mundo sabe que no es nada para ti Amor Y no dudes Y no dudes jamás Jamás de mis palabras Reina Reina Esclava Mujer Seré Tu amante o lo que tenga que ser Seré Lo que me pidas tú Amor Amor Lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina Esclava Mujer Pero déjame volver Volver Contigo Pájaro herido que lloras Pío, pío De verdad Tanto te hizo El amor ¿Quién te lo iba a decir Amigo mío? Tú que fuiste siempre el rey El campeón Pájaro herido que lloras Pío, pío Pío Te advertí No me provoques Por favor Mira, yo sé lo que soy Amigo mío Y te voy a destruir el corazón Cruel amor Cruel amor Un águila Un águila Un águila Pájaro Pájaro, pío Pájaro herido que lloras Gran error Gran error Yo te invité a volar Amigo mío Amigo mío Amigo mío Aunque revientes Aunque revientes Aunque revientes Jamás Te entregues A un águila Corrión Corrión Cruel amor Cruel amor Cruel amor Como nos miente Sin motivo Sin piedad Sin compasión Corrión 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 Creed возможность Sé que es muy triste y doloroso, amigo mío Pero yo creo que lo nuestro no da más Honestamente he intentado enamorarme Pero no he logrado amarte Lo que se dice amar Aunque he vivido junto a ti mil alegrías Días y noches de placer y de pasión Aún olvido al que tanto amé un día Y es que ese hombre aún está en mi corazón Y aún lo amo Y su recuerdo es amargura Y lágrimas Es una pared que me separa De la felicidad Una cadena que me arrastra al pasado Y aún lo amo Y este amor solo me causa más heridas Quiero escapar Quiero volver a ser mi vida Pero es un sueño irrealizable Porque yo aún lo amo Cuando me dices Vierna mente Que me amas Soy tan feliz que a veces puedo Hasta soñar Pero en mi mente aparece su fantasma Y aunque no quiera Y aunque no quiera yo Lo vuelvo a recordar Y aún lo amo Y su recuerdo es amargura Y lágrimas Es una pared que me separa De la felicidad Una cadena que me arrastra al pasado Y aún lo amo Y este amor solo me causa más heridas Quiero escapar Quiero escapar Quiero volver a ser mi vida Pero es un sueño irrealizable Porque yo aún Aún lo amo Aún lo amo Enamorada perdida Yo vivo sin ti Con la esperanza De que me des tu perdón Y otra vez Me devuelvas tu confianza Perdí tu amor Que era en el mundo Lo que más quería Por un error Que ya he pagado Con el alma mía Había sabido Que tus razones Aclaren la verdad Porque me muero Me muero Sin ti Y es preciso Intentar Una vez más Que tus razones Que tus razones Quedan Había sabido tal vez que una vez y otra vez busqué el olvido Y arrepentida después he llorado y he vuelto convencida De que me muero, me muero sin ti y es preciso entender una vez más Que tus razones y mis explicaciones aclaren la verdad Porque me muero, me muero sin ti y es preciso entender una vez más Que tus razones y mis explicaciones aclaren la verdad Vivo enamorada de ti, vivo perdida sin ti Voy caminando, pensando, soñando en tu amor Porque yo vivo enamorada de ti, perdida Enamorada de ti, yo vivo enamorada de ti Y enamorada de ti, yo vivo enamorada de ti, yo vivo enamorada de ti Perdona mi franqueza que tal vez juzgues descaro Yo sé que voy a herirte por decirte lo que siento Espero que comprendas que es mejor que hablemos claro Debemos separarnos porque amor Ya no te tengo Tú puedes encontrar lejos de mí Quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz Aunque pretendas Aunque pretendas Tú siempre me pediste la verdad Fuera cual fuera Hoy debes admitir la realidad Aunque te llena Aunque te llena Aunque te llena No quiero darte más desilusiones Es preferible así El tiempo lo dirá Te llena Te llego nuevamente Te llego nuevamente Me perdones Y no quieras hacer Reclaraciones Pero tú Puedes encontrar방 lejos de mí Quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz aunque pretenda No quiero darte más desilusiones Es preferible así, el tiempo lo dirá Te ruego nuevamente me perdones Y no quieras hacer aclaraciones Pero tú puedes encontrar lejos de mí Quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz Aunque pretenda Yo sé que no te puedo hacer Si buscas en la vida amor sin desengaño Me duele que lo sepas corazón Querer es admitir que tienes que sufrir Tal vez te has encontrado con un amor sincero Pero no es desconfiado corazón Tarde o temprano llorarás Existen tantas cosas En contra de un cariño La vida es como un niño que juega por capricho Con nuestro gran dolor Tú nunca te arrepientas Y quiere lo aunque sufra Amar es tu destino Por algo Dios te puso Por nombre corazón Por nombre corazón Existen tantas cosas Existen tantas cosas Existen tantas cosas En contra de un cariño En contra de un cariño La vida es como un niño que juega por capricho Con nuestro gran dolor Tú nunca te arrepientas Y quiere lo aunque sufra Amar es tu destino Por algo Dios te puso Por nombre corazón Por nombre corazón Ay corazón Ay corazón El caso es que valió La pena Por lo bueno y por lo malo Corazón Fui feliz Pero ya sabes El amor es como es Amor El amor es como es Acuérdate Acuérdate de mi Sin ira Y si tienes que explicar Que fue de mi Di que yo No era tu tipo Ni brillante Ni buena Ni digna De ti Y échame La culpa A mi De abandonar Nuestro camino Échame La culpa A mi Si es que acaso No era bueno El amor que yo te di Echame Échame la culpa A mi Por no tomar Lo que no es mío Échame la culpa A mi Por haberte dado tanto Por hacerme Por hacerme a tu modo Por decirte siempre a todo Que si Acuérdate de mi Si quieres Cuando tengas un minuto Que perder Búrlate Búrlate Si eso Te gusta Que eso Es parte Del amor También Si un día De verdad Tu dudas De si no jugaste Limpio Corazón Tu de mi No te preocupes No te preocupes Ni te inquieres Ni sufras Por cosas así Y Échame La culpa A mi De abandonar Nuestro camino Échame La culpa A mi Por Si es que acaso No era bueno El amor Que yo te di Y Échame La culpa A mi Por No tomar Lo que no es mío Échame La culpa A mi Por haberte dado tanto Por hacerme Por hacerme A tu modo Y por decirte Siempre a todo Que sí Porque me araña Me inquieta Me va Porque me araña Porque me araña Siente en mi cosas Olvídadas ya Porque ha llegado Calando en mi piel Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque me invade Y me agita su voz Y siento a esta escalofríos Acercándonos Acercándonos Porque hay respeto Y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir Porque me gusta Me enciendo Tan solo en pensarlo Me lleno Me exito Me exalto No sé No sé Si podría Aguantarlo Si ahora Lo hiciera Con él Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir Yo sé Que sería increíble Que podría pasar Cualquier cosa Tocar Con mis manos La gloria Si ahora Lo hiciera Con él Porque me gusta A morir Porque me araña Me inquieta Me va Porque despierta En mi cosas Olvidadas Ya Porque ha llegado Calando En mi piel Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque me invade Me agita su voz Y siento Y siento a este escalofríos Acercándonos Porque hay respeto Y ternura A la vez Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir A morir Me siento Tan solo en pensarlo Me lleno Me exito Me exalto No sé No sé Si podría Aguantarlo Si ahora Lo hiciera Con él Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir A morir Me enciendo Tan solo Tan solo En pensarlo Me lleno Me exito Me exito Y me exalto No sé Si podría Aguantarlo Si ahora Lo hiciera Con él Porque me gusta A morir A morir A morir Más Tienes Pien Poder Me Más Tienes Ahora que lograste tu capricho, ¿qué más quieres? Tanta falta te hacía, pues servido estás Seguro que te sientes de verdad el rey del mundo Menta, fresa, ¿a qué te supo mi amor? Fui demasiado fácil para ti Fui demasiado ilusa, intenté casarte Y fui demasiado fácil para ti Amor, goza de tu triunfo y presume de que fui Demasiado fácil para ti Así que estabas solo en este mundo, ya inocente ¿Quién te enseñó ese truco? Lo aprendiste bien Y ahora que ganaste el primer premio, ¿qué se siente? Pena, dicha, y dime, te hice feliz Fui demasiado fácil para ti Fui demasiado ilusa, intenté casarte Y fui demasiado fácil para ti Amor, goza de tu triunfo y presume de que fui Fui demasiado fácil para ti Fui demasiado ilusa, intenté casarte Y fui demasiado fácil para ti 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 Júrame que aunque el tiempo pase, estarás aquí Que aunque los años marquen nuestros rostros, seguirás aquí Pues como el viento barre con las hojas, nuestras cosas Serán solo recuerdos que atesoran el corazón Júrame que a pesar de todo Pensarás en mí Si por casualidades del destino No estuviera aquí Para besar como cada mañana Estos labios Que tantas veces me dijeran cosas del amor Para poder meterme entre tus brazos Para mirar tus ojos a tres veces Para poder decirte como te amo Júrame Para besar como cada mañana Que tantas veces me dijeron Cosas de amor Para que tú adivines en mis ojos Que fuiste lo mejor que yo viví Para poder decirte como te amo Júrame 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 Para que tú me quisieras simplemente Y así dejar correr el tiempo a mi favor Para que entiendas lo que ha sido Callar inútilmente al corazón Para que tú me quieras Para que tú me quieras Yo que fui capaz de dar la vida Por solo verte sonreír Para mirarte un poquito enamorado Y así decirte con el alma esta canción Para que tú me quisieras poco a poco Y para siempre me aceptaras como soy Que comprendieras que he llorado Desesperadamente por tu amor Para que tú me quisieras simplemente Y así dejar correr el viento a mi favor Para que entiendas lo que ha sido Callar inútilmente al corazón Para que tú me quieras 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 ¿Me quieras? Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, bésame mucho, que tengo miedo perderte. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, bésame mucho, bésame mucho, bésame mucho, bésame mucho. Bésame, bésame mucho, bésame mucho, bésame mucho. Bésame, bésame mucho, 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 bés Absurdas de la vida, siempre podrás contar conmigo, no importa donde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz. Siempre podrás contar conmigo, no importa donde estés, al fin que ya lo ves. Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto. Yo que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz. ¡Feliz! 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 Enamorada Entrégame tú la caricia Suprema de amor Pon luz En la mirada Que ahuyente esa lágrima tuya Y olvida el rencor Así Enamorada Escucha esta canción Que es para ti Y deja que esta noche Apasionada El mundo juzgue locos a los dos Así Enamorada Entrégame tú la caricia Suprema de amor Por luz Por luz En la mirada Que ahuyente esa lágrima tuya Y olvide el rencor Y olvide el rencor Y deja que esta noche Apasionada Apasionada El mundo juzgue loco A los dos A los dos Enamorada 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 ¿Por qué no han de saber Que te amo Que te amo Cuando me preguntan? Cuando me preguntan Diré que te quiero Mucho todavía ¿Por qué no han de saber Quiero irme después? De lo que pudo haber sido Y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca De mí hasta que muera Se vive solamente una vez Hay que aprender Hay que aprender Hay que aprender a querer Y a vivir Hay que saber Que la vida Se aleja Y nos deja Llorando Quimera No quiero arrepentirme Después De lo que pudo haber sido Y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca De mí Hasta que muera Enamorada Y no fue No quiero arrepentirme Música Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui A ti te dicen si yo la vi Tú me tienes que creer a mí Música Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Música Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui A ti te dicen si yo la vi Tú me tienes que creer a mí Tú me tienes que creer a mí Ay, 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 que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Que tienes cara de yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Ay, papacito, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Yo te aseguro que yo no fui Ay, 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 que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui A ti te dicen si yo la vi Yo te aseguro que yo no fui No, 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 yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui